A mí no me gusta lavar conciencia, ¿sabes? Entonces, siempre intento acercarme a la horizontalidad con los personajes, no desde arriba. Y esa es una de las razones quizá por las cuales los personajes son así. Son personajes abandonados que tienen su lugar en su barrio y luego ya son invisibles. Son personajes que son invisibles a la sociedad. Que su lugar no está en esos edificios musolinianos de la ciudad de Valencia, como es la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Gracias a eso tenemos grandes hospitales en Valencia y esas cosas. Ahora que se ha cerrado con el nombre de los hospitales. Ahora te vamos a hacer un montón de hospitales y colegios, van a ser 50.000. ¿Y el campo del Valencia? Sí, sí, sí. Me he enterado que ahora el Valencia es de la Generalitat.